Buenos días. No puedo sino empezar esta intervención expresando mi más sincero agradecimiento por su generosa invitación a Javier Barón, jefe del Área de Conservación de Pintura del siglo XIX del Museo del Prado. Hago extensible mi agradecimiento a Paloma Malagasou, quien desde el Departamento de Actividades Culturales del Área de Educación de este museo se ha ocupado de las labores previas a esta charla, como hoy a Daniel, que se ocupa en estos momentos, a la Fundación de Amigos del Museo del Prado por patrocinarla y, como no, a todo el público hoy presente por venir a escucharme. El triunfo de la pintura de género y dentro de él de las escenas de interior, íntimas, domésticas y amables, demuestran la uniformidad del gusto burgués europeo que, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, reclamó una nueva pintura con la que identificarse. Ya en 1836, el crítico de arte francés Barbier había definido el género como el vaudeville del arte elevado, un nuevo tipo de pintura que atendía la demanda burguesa y desterraba los grandes temas de la historia clásica, mitológica y religiosa, en favor de unos nuevos dramas domésticos y cotidianos que plasmaban los afectos y las pasiones. El público, convertido así en voyeur de la privacidad ajena, ya fuera contemporánea o del pasado, valoraba y consumía unas escenas de curiosas iconografías que apelaban a su nostalgia de glorias pretéritas a través de la reconstrucción de hechos de la vida diaria, otras que les intrigaban, como los exóticos y lejanos interiores de los arenes, o simplemente les divertían, como monjes bebiendo en refectorios de monasterios, escenas que no habían visto, puertas cerradas que ahora querían atravesar, escenas que sencillamente les hacían sonreír, con las que se identificaban o les deleitaban. Frente a la artificiosidad de la academia y la ensoñación excesiva del romanticismo, una parte considerable del gusto burgués de las últimas décadas del siglo XIX valoraba que la pintura, al igual que la literatura, se liberara en parte de las imposiciones académicas y abrazara en mayor medida las escenas realistas o naturalistas sin llegar a una ruptura total de las reglas del arte. Progresivamente se fueron sustituyendo los ampulosos y heroicos episodios históricos por nuevas creaciones, pintadas, eso sí, con excelencia técnica y no exentas de un aire de escenografía teatral, sobre acontecimientos domésticos del pasado y del presente, junto a fantasiosas reconstrucciones de interiores orientales. Estos cuadros de género, que supusieron un porcentaje importante del imaginario pictórico de la segunda mitad del siglo XIX, por su propia esencia y su repetición, cayeron con frecuencia en el sentimentalismo y la reiteración de fórmulas estereotipadas, con la consecuente trivialización del género que provocó ya en su día las críticas a los artistas que practicaron esta corriente comercial y que ha conducido a su paulatina denostación por la especialidad y la historia del arte. Dentro de la pintura de género finisecular, constituyeron casi una especialidad en sí mismos los cuadros de bellezas femeninas. Estos lienzos tenían como finalidad principal representar el encanto y la gracia de las mujeres jóvenes, obviando sus capacidades intelectuales y demás virtudes. Tampoco eran concebidos como retratos personalizados para alabar los rasgos y la pose de una mujer determinada, sino como homenajes genéricos a la belleza física femenina, para deleite y consumo de los coleccionistas. Representadas en exteriores e interiores, de cuerpo entero o de busto, estas bellezas abarcaban todas las clases sociales y los ámbitos geográficos. La variedad de modelos iba del prototipo de la sirvienta de estética dieciochesca a la campesina bucólica italiana, pasando por la refinada burguesa, el tipismo de la belleza racial española e italiana, la melancolía de las jóvenes inglesas. Estoy pensando en todas esas imágenes que a día de hoy nos parecen cursis, que a finales del siglo XIX se llamaban casi todas en English Rose, esa rosa inglesa, que son esas mujeres lánguidas inglesas con sombreros floreados que miran melancólicas al infinito. O las elegantes, vanidosas y sensuales parisinas llamadas coquettes o soubrettes. Respondiendo a este nuevo culto a la belleza y a la sensibilidad, proliferaron por el creciente mercado artístico internacional unas imágenes femeninas creadas para provocar una emoción o un deleite estético en el espectador, sin apelar en ningún caso a su erudición ni pretender instruir al público. Los cuadros de bellezas femeninas fueron realizados en gran parte por pintores especializados en la pintura de género o el retrato, cuya pericia técnica les facultaba para representar minuciosamente los rostros y los vestidos. Retomaban así la llamada pintura de calidades que habían practicado en el siglo XVII los maestros holandeses como Fermer o Peter de Hoge, deleitándose en el brillo del satén o la textura del terciopelo. La recreación de las calidades matéricas de los tejidos triunfaba en el París finisecular coincidiendo con la eclosión del fenómeno de la alta costura. Los acabados de las materias y de las superficies eclipsaron incluso en ocasiones a las propias modelos retratadas, cuyos rasgos personales palidecían bajo el efectismo excesivo de las indumentarias y los ornamentos. Estas imágenes de bellezas se concibieron y sirvieron así para adornar los opulentos, exclusivos y confortables interiores burgueses europeos, evidenciando en parte el culto a lo material de una sociedad mundana que valoraba cada vez menos lo espiritual. Nacido en Roma, ya vamos centrándonos en el pintor que hoy nos ocupa, nacido en Roma en 1841, hijo y nieto de dos pintores de corte, José y Federico de Madrazo, Raimundo de Madrazo y Garreta se instaló con tan solo 21 años en París, donde terminaría su formación artística. El hecho mismo de pertenecer a una reputada y fecunda saga de pintores a la que su hermano Ricardo también contribuiría, desdibujó en buena medida su personalidad tras su muerte, ocurrida en su Palacete de Versalles en 1920. Además, su relación artística y personal con Mariano Fortuny y Marsal, casado con su hermana Cecilia e íntimo amigo suyo, animó a la crítica a vincular su producción a la pintura preciosista practicada por éste, reduciendo las obras que pintó Raimundo a tablotant, cuadritos de género, deudores del fortunismo. Raimundo de Madrazo y Garreta fue, sin embargo, uno de los pintores de género y retratistas más significativos del segundo imperio francés y de la llamada Belle Epoque. A su modo, distante y exquisito, lideró la presencia española en París durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Si bien Federico, su padre, deseaba para su hijo los grandes triunfos oficiales que las obligaciones como retratista le habían impedido alcanzar a él mismo, en fecha tan temprana como 1867, es decir, tan solo cinco años después de instalarse en París, coincidiendo con la exposición universal, a la que por supuesto no concurrió, Raimundo de Madrazo ya había tomado la decisión, contra el criterio de su padre, de convertirse en un retratista y un pintor de género. Prefería así aceptar los dictados del comercio a alcanzar la gloria de los triunfos de las competiciones oficiales y de hecho nunca concurrió a los certámenes de los salones parisinos ni a las exposiciones nacionales celebradas en Madrid. Sabemos que Raimundo de Madrazo realizó dos estancias en Sevilla. Durante su primera estancia en la ciudad hispalense, realizada en la primavera de 1868 junto a su amigo Mariano Fortuny, quien acababa de contraer matrimonio con la hermana del pintor Cecilia, Raimundo pintó una serie de pequeños paisajes urbanos en los alrededores de los Reales Alcázares y de la Catedral, que Ana Gutiérrez Márquez ha definido acertadamente como caprichos de autor. Estas tres tablitas, les doy los títulos, son a la izquierda y más grande el patio de San Miguel en Sevilla, a la derecha en el ángulo superior derecho el pabellón de Carlos V en los jardines del Alcázar de Sevilla y debajo el estanque de los jardines del Alcázar. Miden aproximadamente, por quien no los haya visto, están expuestos en este museo, más o menos 10 por 15 centímetros, 10 por 16 alguno. Estas tablitas, decía, dan fe de la experiencia artística libre y amistosa que compartieron los dos pintores. Constituyen tres de los ejemplos más exquisitos, cuidados y detallistas de la producción del pintor, influido sin duda por el proceder pictórico de sus amigos, el paisajista Martín Rico, evidente en la presencia de los niños jugando en el primer término de uno de los cuadros, y la deleitación preciosista de la pintura de Fortuny. Como ha sido señalado, el absoluto dominio técnico que evidencian las obras, su luminismo y armonía cromática, compensan los asuntos intrascendentes y amables abordados aquí, así como la repetitiva inclusión de elementos dieciochescos hispanos propios de los tablotán. Es una de las características de una parte de los tablotán o cuadritos de género, es que recuperan las glorias pasadas y lo hacen en gran medida retomando las figuras goyescas. Si piensan en el famosísimo cuadro La vicaría de Fortuny de 1870, está lleno de figuras vestidas como manolas y majos. Estas obras serían adquiridas a los pocos meses de su ejecución por el refinado coleccionista y mecenas de origen vasco Ramón de Errazu, cuya fortuna familiar se sustentaba en la industria textil y salinera de México. Establecido en París, Errazu trabó amistad con el núcleo de la colonia española allí establecida, Raimundo, Fortuny y Martín Rico, con los que trabó una profunda amistad, además de convertirse en su mecenas. Reunió en su residencia una reducida pero significativa colección de sus cuadros, que a su muerte en 1904 legó a este Museo del Prado, legado al que el museo dedicó una exposición definitiva hace ahora ya diez años, en 2005, capitaneada por Javier Barón, como sin duda recordarán. En 1872, Raimundo se instalaba de nuevo en Sevilla, cuatro años después de su experiencia anterior y esta vez durante cinco meses y junto a su amigo Martín Rico, en el estudio que les había cedido el marchante José Domingo Irureta Goyema, cuñado y amigo de Ramón de Errazu y también importante coleccionista de la obra de Fortuny. Allí les visitarían el propio Fortuny y Ricardo de Madrazo, hermano menor de Raimundo, lo que animó el ritmo de trabajo de los cuatro artistas. Tanto en Sevilla como durante el verano que pasó a continuación junto a Fortuny en Granada, Raimundo se interesó, quizá por primera vez, por retratar a mujeres gitanas en diversas posturas, especialmente de busto, sentadas o bailando. Una de las imágenes de mayor intensidad es la que, procedente de la colección y legado de Ramón Errazu, se conserva aquí también en el Museo del Prado. La joven gitana es la que tienen a su izquierda, la mayor en tamaño. La joven gitana, de rasgos definidos y ataviada elegantemente con mantón rojo, mantilla negra y collar de coral, cruza los brazos con aire ensimismado, recortada sobre un fondo grisáceo monocromo, conformando la que, de nuevo Ana Gutiérrez, ha definido como una figura a caballo entre el tipo y el retrato, más cercana en el fondo a este último, aunque el título suprae el carácter impersonal de una pintura de género. La imagen se alejaba en gran medida de las representaciones más arquetípicas realizadas hasta entonces de mujeres gitanas, ofreciendo al pintor una de sus efigies más cercanas al naturalismo y a la fotografía. La misma modelo debió posar para otras dos obras conocidas, que tienen a su derecha y abajo, en las que Raimundo la retrató sentada contra un muro con enredadera, de nuevo con aire ensimismado y vestida con una elegante falda rosa o bailando, en una relaboración de unos apuntes tomados del natural que ya terminó en su taller o atelier parisino, donde el pintor incluyó posiblemente por primera vez a la que habría de convertirse en su modelo favorita Aline Masson, la que hoy nos reúne aquí, tocando la guitarra sentada. Esta obra, conocida en su día como El jaleo, gozó de larga fortuna reproduciéndose en varias publicaciones y presentando al público parisino a la modelo que llegaría a convertirse en la arquetípica belleza francesa ataviada por primera vez con un mantón de manila. De esta manera, y en paralelo a sus imágenes de gitanas, Raimundo realizó también durante sus estancias en Andalucía y los años siguientes ocurridos en París, una serie de mujeres españolas que, respondiendo en mayor o menor medida al estereotipo de la indumentaria, tipo y carácter de las andaluzas, disfrutarían de gran difusión en el París del Segundo Imperio. En 1870, el pintor francés Carolus Durand había pintado un busto de joven española que, ataviada con una mantilla, miraba al espectador con el cuerpo girado de tres cuartos y un abanico algo desdibujado. La imagen guarda, en mi opinión, estrecha relación con una obra de madrazo cuyo grabado apareció reproducido en varias ocasiones en la prensa ilustrada del último cuarto del siglo XIX. La modelo, recortada sobre un fondo neutro también, aparece representada de manera muy similar, si bien la inclinación de su cabeza y el mayor refinamiento sustituyen la esencia del realismo de Carolus Durand por la incipiente tendencia al refinamiento cosmopolita y remiten más directamente, también en mi opinión, a la bailaora pintada por la norteamericana Mary Cassatt durante su estancia en España en 1873 y que tienen a su derecha. Sería de nuevo Ramón de Razu quien, con su exquisita sensibilidad, adquirió una de las imágenes femeninas más bellas de las compuestas por Raimundo, titulada, en la actualidad, Aline Masson con mantilla blanca y hoy, como saben, en este museo. El lienzo, firmado R. Madrazo en el ángulo superior derecho, sobre el sofá azul, está fechado en torno a 1875. Es una de las primeras efigies de busto de Aline y en ella aparece recortada, recostada, perdón, con una mantilla blanca que cubre un mantón de manila rojo, situándose, como ha señalado Ana Gutiérrez, a medio camino entre la niñez y la provocación sensual. La pincelada apretada y pulida del rostro, los brazos y las manos de la modelo contrasta con una mayor libertad en la captación pictórica de los tejidos. En otra obra muy similar, conservada en el Museo Thyssen de Málaga, aparece Aline, esta vez recostada de cuerpo entero, en un lujoso interior burgués de rico mobiliario, en una composición más elaborada, pintada también con rico y brillante colorido, como una joya envuelta en un marco. Como hemos apuntado al inicio de esta intervención, este tipo de obra se concibió para ser exhibido como un objeto de curiosidad, conversación y maravilla en los gabinetes o colecciones de los amateurs que coleccionaban este tipo de piezas. Durante estos primeros años, Raimundo retrató a la modelo con los atributos característicos de la maja española, la mantilla, el mantón, la peineta y el abanico, arquetipo muy difundido en Francia desde tiempos del romanticismo. Una de sus composiciones de exterior, la cantaora andaluza, pintada en 1875, es la única que les he puesto en blanco y negro. Sería adquirida por el coleccionista y millonario oriundo de Filadelfia, William Stewart, otro de los grandes mecenas de Raimundo junto a Ramón de Razo, y aparecería reproducida en varias publicaciones ilustradas española. Este es el grabado que apareció publicado en la ilustración española y americana. Echada hacia atrás coquetamente, vestida con un traje largo de seda rosa con volantes, chal rojo y mantilla blanca, bueno, con los colores me tienen que creer, porque como he traído la reproducción en blanco y negro, Aline sujeta en equilibrio una guitarra en una obra que conjuga los dos tópicos de la mujer española y de la belleza femenina francesa. Muchas de estas efigies, a medio camino entre el arquetipo de la española y la parisina, se vendieron a través de dos de los principales marchantes con los que trabajó Madrazo, llamados, a algunos les sonarán, Adolphe Goupil y el neoyorquino Samuel Avery, pasando a través de sus redes comerciales no sólo a integrar colecciones parisinas, sino también inglesas y norteamericanas. Sabemos que el famoso actor francés, conocido como Coquelin Henet, ya entonces considerado una de las máximas figuras de la Comédie Française, adquirió en Goupil en 1873 y pagando por ella la suma de dos mil francos, una de estas que Goupil llamaba bellezas españolas. Aline Masson, gracias a su belleza a la vez infantil y maliciosa, se convirtió así durante las décadas de 1870 y 1880 en la modelo preferida de Raimundo, cuyos rasgos repitió abandonando progresivamente la indumentaria española hasta conformar progresiva y definitivamente la imagen tópica de la parisienne, bella y frívola, retratada siempre en poses elegantes. Sobre un fondo de vegetación parecido a los que les he mostrado en la diapositiva anterior, aparece representada de medio cuerpo con traje de calle de paño, tocado de terciopelo y plumas con un manguito de visón en el cuadro titulado La modelo Aline Masson, que a través también del legado de Ramón de Razu pasó al Museo del Prado en 1904. En esta efigie de brillante colorido y exquisita factura de las calidades matéricas y de la luz, Aline transmite a la vez seguridad y sensualidad. Su pose y su mirada se repetirán en otros lienzos como el de la derecha, habitualmente plasmando asuntos intrascendentes o en otros en los que, girada de medio cuerpo, entrega o lee una carta o un billete misteriosos. Raimundo la retratará idealizándola hasta la saciedad, realizando actividades, insisto, en gran parte insignificantes, de anécdotas galantes o pertenecientes sencillamente a su aseo personal. Durante casi dos décadas. El cuadro que tienen a la derecha, también en la colección Thyssen, se llama La travesura de la modelo. Es una de las escenas de interior en la que aparece Aline aquí de cuerpo entero y vestida siempre a la moda elegante y con raso brillante rosa, realizando de ahí el título, Una travesura, cuando el pintor se ausenta del taller, ella le retrata a él como un monigote. Era un tema relativamente frecuente en la pintura de esta Escuela del París de finales del XIX. Durante casi dos décadas la disfrazó así para el carnaval y en ocasiones con vestidos diecichescos, otras picante ocultando su rostro bajo una máscara y otras sencillamente opulenta exhibiendo vestimentas a medio camino entre las francesas y la española. La Maison Coupil, la que regentaba el marchante Adolf Coupil para el que trabajaba Raimundo de Madrazo, editó entre 1872 y 1899 hasta siete grabados a partir de cuadros de Raimundo, dedicados en su mayoría a las imágenes conocidas como soubrette o criadas a la izquierda y pierrette a la derecha. Estas imágenes parisinas reproducidas con frecuencia en las publicaciones ilustradas del momento acapararían gran parte de la fortuna crítica del artista español. La amplia difusión de estas mujeres del llamado demi-monde de París en forma de postales coloreadas conformarán en gran medida la imagen póstuma de Raimundo y provocarán su descrédito posterior. Llegamos ahora al mayor triunfo que tuvo Raimundo, el único triunfo importante oficial que tuvo en su carrera, el más importante al menos. La exposición universal de 1878, tercera del siglo celebrada en el parisino campo de Marte, se inauguró el primer día de mayo. Raimundo obtuvo una de las 25 medallas de primera clase, la única que fue dada a un español y fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Legión de Honor de Francia. Madrazo había presentado a la exposición universal 14 obras, conformando con ellas un panorama representativo de lo mejor de su producción de temática española y de género, así como su faceta de retratista. Dentro del primer grupo de la pintura de género, se encontraban los cinco cuadros que integraban la colección de Ramón de Razo, obras ya comentadas. Recuerden las tres pequeñas tablitas pintadas en los alrededores de los Reales Alcázaras durante su estancia en Sevilla en 1869 y las dos bellas efigies de arquetipos de mujeres españolas, la gitana y Aline Manson con mantilla blanca. Frente a los comentarios elogiosos que recibió su pintura, como el expresado por el famoso crítico Charles Blanc, que dedicó a la pintura de Raimundo los apelativos de sólida, brillante, propia de un colorista de temperamento, otros críticos, como Sulzberger, plasmaban así su añoranza de la gran escuela española. Vuelvo a la imagen anterior. La austera pureza clásica ha sido sustituida por tipos vulgares e insignificantes. Es el triunfo del arte del boudoir en medio mundo. Los fortuni y los madrazos se las ingenian con sus fanfarrías de alegres colores y sus gracias pimpantes, burlonas y sensuales, para hacernos olvidar qué pena a Zurbarán y a Rivera. Dos años después de este gran triunfo obtenido en la Exposición Universal de 1878, se producirá el que considero el punto de inflexión en el que se encontraba la carrera de Raimundo, que empezó a debatirse entre sustentar su fama de pintor de género y de tablotin, herederos del preciosismo de Fortuny, de imágenes elegantes de parisinas que encarnaban la subrette, o consolidarse definitivamente como uno de los grandes retratistas de la alta sociedad finisecular. En 1879 había pintado el retrato de Ramón de Razu, que tienen a su izquierda, ejecutado sobre una asuntuosa tabla alargada que favoreció la estilización de la figura, destacada sobre un fondo sin accesorios y que constituye, en opinión de Javier Barón, cito, tal vez el mejor ejemplo del retrato masculino del autor. El mismo estudioso ha señalado su deuda con Velázquez, evidente en la indefinición del espacio, la elegancia de la pose y la pincelada larga del fondo claro, en contraste con la concreción del rostro pintada con sujeta precisión. Un año más tarde, Raimundo retrataría en su estudio a la hija de Cornelius Vanderbilt II, nada menos. El retrato de Gertrude Vanderbilt, una de las máximas herederas de los imperios mineros norteamericanos de finales del siglo XIX, que iba con frecuencia a París con su familia, esta imagen, insisto, de la niña Vanderbilt, constituye una de las imágenes infantiles con más fuerza del pintor, aunque su principal interés reside en el vínculo que supondrá, a partir de la década siguiente de 1890, estos primeros retratos de la aristocracia norteamericana que viajaba puntualmente a París, con la consagración definitiva de Madrazo como el más importante retratista español en los Estados Unidos. Faceta americana de la que no nos vamos a ocupar hoy. Por último, el retrato de Rosario Falcó y Osorio, condesa de Siruela y duquesa de Alba, firmado en 1881, constituye sin duda uno de los retratos femeninos más elegantes también de la carrera de Raimundo. Pintado sobre tabla, como el de Razú, con el que también comparte la indefinición del fondo de herencia velazqueña, representa a la duquesa de cuerpo entero, vestida con un traje negro de terciopelo, labrado y larga cola, luciendo sobre el cuerpo ceñido la condecoración de las damas de honor. Un sotuar de perlas de doble vuelta cae recogido sobre el escote cuadrado, que enfatiza la expresión seria del rostro de la duquesa. El pintor colocó como único mobiliario una silla de cadera, excusa para lucir sus brillantes dotes de pintor de calidades, deleitándose en el abrigo de terciopelo rojo, guarnecido con pieles que reposa sobre ésta. Raimundo empezaba por entonces a posicionarse así como uno de los retratistas de mujeres más importantes del momento, como lo había sido su propio padre en el Madrid isabelino. Sin embargo, los mismos hermanos Goncourt, conocerán ustedes a los literatos hermanos Goncourt, famosos por que criticaban todo lo que respiraba en París, decía, los hermanos Goncourt se burlaron al año siguiente en su diario de Raimundo, acusándole de forzar un acento español que ya había perdido para enfatizar sus orígenes y adoptar una postura de Hidalgo. Otra parte de la crítica le achacaba por el contrario un progresivo francesamiento y la pérdida de su esencia española. Sin embargo, para la mayor parte de la crítica, y sobre todo del público, se había consagrado como un gran retratista de mujeres, capaz de capturar la, cito una de las críticas, la gracia del rococó. Su dedicación a este género se volverá casi exclusiva desde los años de 1880 y, sobre todo, a partir de 1890, abandonando progresivamente las imágenes de Aline que le habían dado su fama primera. De la íntima relación que mantuvieron el pintor y su modelo, nos ofrecen un testimonio gráfico, dos fotografías recientemente adquiridas por este museo. Lo fueron en el año 2006. En la primera de ellas, se ve a Aline mirando a la cámara mientras toca el piano en el estudio parisino de Madrazo, mientras que en la segunda, los papeles invierten. Aquí les he traído este cuadro a colación que tienen a la derecha. Es una de las últimas imágenes que conozco de Aline Masson para que vean cómo recoge el cuadro, parte del atrezo del mobiliario del estudio del pintor, que pueden ver en la fotografía de la izquierda, detrás del largo traje de cola que luce Aline, cómo reaparece en el cuadro, ese mismo atrezo, del sofá de terciopelo, el cojín y el pequeño escabel de madera Luis XVI, cubierto con una tela de raso igual que ella en su vestimenta. Otros dos testimonios, esta vez pintados sobre lienzo, representan a la modelo en el interior de otro de los ateliers o talleres que tuvo Raimundo en París. En el primero de estos cuadros, la modelo aparece almorzando junto al acaudalado pintor e ilustrador chileno Santiago Arcos, quien le cedió parte del estudio que poseía a Madrazo para que se abandonara el que tenía anteriormente y se trasladara con él allí a partir de 1878. En ese estudio, la imagen superior pintada por Arcos y la inferior realizada por Raimundo de la modelo con la cacatúa tocando la guitarra, se recoge de nuevo la intimidad del pintor y la modelo y a la vez el atrezo de todo el mobiliario de herencia fortuniana. Estoy pensando en las cerámicas de Manises, los paipáis de tipo oriental o los tapices del siglo XVIII que constituyeron durante estos años gran parte de los escenarios que concebía teatralmente Raimundo antes de acometer sus composiciones. La pregunta de cómo se conocieron el pintor y la modelo resulta probablemente intrascendente, como los asuntos que pintaba, además de muy difícil de contestar. Aline Masson era la hija del conserje del Palacio Parisino de los Marqueses de Casa Riera, título nobiliario creado en 1833. El Palacio en París estaba ubicado en el número 29 de la Rue de Berri, una calle que va desde la avenida de Campos Elisios hasta el Faubourg Saint-Honoré. La misma calle, les cuento a modo de anécdota, es la misma calle en la que había vivido Manuel Godoy décadas atrás cuando se exilió en París. Aquí les muestro una imagen de la fachada principal del Palacio de Casa Riera, cuyo conserje era padre, insisto, de Aline Masson, palacio lamentablemente destruido en las primeras décadas del siglo XX. Esta es la cour de acceso, el patio de entrada al opulento palacio. Y en esta imagen pueden ver la fachada trasera en la que se, por lo menos, intuye la gran extensión de un jardín que contaba con unas cuadras y caballos en su interior y que llegaba, abarcaba toda la manzana y llegaba hasta la hoy llamada Calle Washington. En la década de 1870, a la que hemos vuelto, la Calle Washington no se llamaba así. Se llamaba la calle La Rue Villolt. Y en esa calle tenía Raimundo de Madrazo su taller en un pequeño pasaje ubicado en la Rue Villolt 13. Es decir, un poco más arriba y en la misma calle ocupaba los números 38 a 44 el jardín trasero del Palacio de los Marqueses de Casa Riera, por lo que, al menos en mi opinión, es probable que esta tan extrema cercanía del Hotel Casa Riera con el taller de un joven pintor recién llegado a París posibilitara que entrara en contacto con la bella hija del conserje del palacio. En estas otras fotografías tomadas en la misma época son imágenes de 1914, tomadas poco antes del estallido de la Primera Guerra Mundial y tan solo un año antes de que falleciera el segundo Marqués de Casa Riera que pueden ver en la imagen arriba a la derecha. También pueden contemplar las estancias del interior que fue descrito, cito, como el más suntuoso y sin disputa el primero de los que en París representan propiedad y riqueza españolas. Se aprecian arriba el gabinete del Marqués, abajo el denominado Petit Salon y por último el Gran Salón del que se intuye el plafón que pintó en el techo un artista llamado Pierre-Victor Galon. Treinta años antes de que se tomaran estas fotos pero sin duda con un aspecto muy parecido, el 28 de abril de 1884 el segundo Marqués de Casa Riera que es el que tienen en imagen, Alejandro Mora y Riera quien ostentaba el título desde hacía tres años celebró en estos salones un baile tan concurrido y fastuoso que mereció que el escritor y periodista Eusebio Blasco le dedicara una crónica desde París que se publicó ese año en el periódico La Época. Si me permiten les leo la crónica de Eugenio Blasco. El interior de la casa es de una severidad admirable. No hay ni el amontonamiento de cachivaches y chucherías hoy tan de moda. Todo es serio, regio, con un serio de legendaria grandeza española. Tapices magníficos cubren las paredes, muebles históricos de extraordinario valor, techos de tiépolo, cuadros de murillo, retratos de familia de nuestros grandes artistas del siglo pasado junto al magnífico retrato del dueño de la casa hecho por don Raimundo de Madrazo y notabilísimos paisajes de Martín Rico, una de nuestras glorias nacionales. Se ve que el opulento compatriota he terminado la cita no, 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 perdón, sigo, sigo, se ve que el opulento compatriota no descuida las tradiciones de familia y protege las artes españolas. Con decir que había reunidas en aquel baile mil personas desahogadamente en los varios salones del hotel, se tiene por lo menos idea de la amplitud de esta magnífica casa en la que una orquesta de cuarenta músicos dejó ir sus valses y rigodones. Entre los asistentes fin de la cita entre los asistentes al baile figuraban efectivamente los dos miembros de la colonia artística española asentada en París citados en la crónica Martín Rico y Raimundo de Madrazo quien acudió acompañado de su hermano Cecilia. Desconocemos sin embargo se asistió al INN aunque Jesús lo hizo el pintor cántabro Rogelio de Gusquinza íntimo amigo de Raimundo y también asentado en París quien a su vez ya había realizado un retrato de Alín en una fije como todos ustedes pueden comprobar de acercamiento y factura cuanto menos muy diferentes a las de Madrazo y seguramente un acercamiento más naturalista y menos idealizado que el que realizaba el pintor les cuento si me permiten a modo de curiosidad que los marqueses de Casa Riera tenían una segunda residencia en Madrid de hecho no lejos de aquí en la calle Alcalá número 44 el número actual 64 según la antigua numeración de mediados del 19 esquina con la calle Marqués de Cubas entonces denominada calle del Turco en la parte superior tienen un grabado extraído del diccionario de Pascual Madóz que en 1850 representa y recoge la fachada neoclásica del primer palacio diseñada por Aníbal Álvarez Buquel el segundo marqués el que hoy nos ocupa principalmente y quien como su tío nunca ocupó el palacio pues siempre residió en París mandó demoler dicho palacio en 1893 encargándole un nuevo diseño mucho más moderno y acorde al gusto francés al arquitecto Rodríguez Avial que también será demolido ya en el siglo XX y actualmente es un edificio de oficinas son las dos imágenes que pueden ver que pueden ver en la parte inferior es para que se hagan si no han caído en la numeración es donde está ahora el edificio de oficinas que en su bajo ocupa la librería Blanquerna el edificio que está inmediatamente a la izquierda el círculo de Bellas Artes este palacio tenía además unos extensísimos jardines igual que el palacio que regentaban en París este no regentado que llegaba que ocupaba también igual que en París que llegaba hasta la Washington aquí ocupaba también toda la manzana y queda sencillamente de esos jardines solo conservamos si van por la calle del Marqués de Casarriera ladeando el círculo de Bellas Artes es un pequeño jardín que queda en alto no sé si lo visualizan parece que sí y tiene un trazado actual se ha reconstruido creo recordar que hace una década pero de acuerdo a un trazado nuevo y cubista que no es el que tenían los marqueses pero sí da una idea cuando se pasa por allí de hasta donde llegaban sus terrenos en esta casa en este palacio de Madrid sabemos por las crónicas que también colgaba en los muros una pieguet como la que les he mostrado antes pintada por por Madrazo que los marqueses habían adquirido en Nueva York en 1898 en la venta de la de la colección del coleccionista y mecenas de Madrazo William Stewart del que antes he hablado volviendo a París el 30 de junio de 1882 el periodista Pedro de Prat conocido como el marqués de Prat de Nantouillet anunciaba en su crónica parisina que Raimundo estaba estudiando la composición de un cuadro sobre una boda en el que unos recién casados recibían en la sacristía las felicitaciones de sus amigos y apuntaba el cronista la novia será la fiel modelo de este artista la graciosa Lynn la pieguet legendaria pero el cuadro tardó en concluirse al menos tres años pues de nuevo en febrero de 1885 escribía Pedro de Prat el portodos considerado como jefe de la escuela española orillas del Sena ha hecho en tres semanas dos obras maestras los retratos de cuerpo entero de dos notables parisinos el señor Stuart acaudalado mercenas norteamericano y el de la bella y elegante marqués Hervéit de Saint-Denis Raimundo de Madrazo después de haber firmado estos dos chédeurs trabaja con un cuadro de enorme composición que tendrá por título una boda parisina un mariage parisien y del que será propietario el afortunado millonario el señor Vanderbilt que es quien lo ha encargado el grupo principal está ya concluido la novia de elegante traje de raso blanco vestida y cubierta con inmenso velo de tul llevando a profusión en la falda la mano y la cabeza tupidos ramos de simbólico azar es la legendaria graciosa y bella Lynn Masson y que mis lectores no me hayen exagerado al alabar a tan preciada señorita que tal es mi derecho y aún mi deber estricto ya que gracias a la amistad y al pincel mágico de Madrazo voy a tener la honra de ser yo ay que lástima tan solo en el lienzo el dichoso y legítimo dueño de esta famosa veldad mi cara que conmigo aceptará los plácemes de los convidados a nuestra boda se hallará representada inclinando el cuerpo junto a ella que da un beso a un precioso niño niño que es el propio hijo del artista el inteligente y discretísimo Coco ahora vuelvo sobre el problema de la imagen que anuncia que está concibiendo Raimundo de Madrazo de una gran composición llena de figuras y la única que conservamos que es la que tienen en imagen voy a hacer un breve paréntesis ya vamos terminando sobre quién es este hijo Coco de Madrazo unos años atrás el 19 de febrero de 1874 tras conseguir la necesaria dispensa papal Raimundo de Madrazo había contraído matrimonio con su prima Eugenia de Ochoa hija de sus tíos Carlota de Madrazo y el por entonces fallecido Eugenio de Ochoa a finales de ese año 1874 fallecía inesperadamente Mariano Fortuny en Roma a la temprana edad de 36 años y unos meses después nacía Federico Carlos de Madrazo y Ochoa conocido por todos como Coco de Madrazo primer y único hijo del matrimonio y quien habría de convertirse con los años a su vez en un retratista de renombre tres días más tarde fallecía también a consecuencia del sobreparto la esposa del pintor Raimundo viajó solo con el niño a Madrid donde fue bautizado en julio en la iglesia de San Felipe y dos meses más tarde sería su padre quien se desplazara a París aprovechando su estancia para retratar a su hijo en la residencia de Ramón de Razú cuadro retrato famoso de Raimundo que tienen a la derecha y que conserva también el Museo del Prado mientras el de la izquierda es el retrato que realizó Raimundo de su padre a la vez es como un doble juego Federico está pintando a su hijo y a la derecha tenemos el resultado de aquel lienzo por lo tanto cuando Raimundo inició su cuadro sobre la boda su hijo Cocó de Madrazo tenía ya siete años pero en 1887 cuando el periodista Pedro de Prat volvió a visitar el estudio parisino del pintor se encontró de nuevo con la obra sin terminar y Cocó se había convertido ya en un joven de 12 años que iniciaba incluso sus estudios de pintura dos años atrás había fallecido el coleccionista que había encargado la obra William Henry Vanderbilt hijo del magnate de los ferrocarriles Cornelius Vanderbilt por lo que probablemente la ambiciosa composición de varias figuras nunca llegara a realizarse les leo esta última crónica de Pedro de Prat que constituye además de la tercera y última mención a Lynn Masson publicada en la prensa española aquí y allá figuras más o menos acabadas de su bret estilo Luis XVI con trajes caprichosos simulando muchas unos figurines de Sajonia adosado a la amplia ventana el cuadro Le mariage parisien donde Lynn coronada de azahar vestida de novia le da un beso a Cocó el hijo de Raimundo que incluso ya pinta ella luce su gentileza su chic archiparisiense y en medio del estudio dominando aquel templo del arte como su modelo domina sin par distinción el trono de las majestades católicas la silueta trabada a grandes rasgos de la reina doña María Cristina Madrazo representa la reina regente de pie su traje es obra de Worth es de raso negro guarnecido de encajes prendidas del lado izquierdo del pecho ostenta la augusta dama las insignias de brillantes de la orden de María Luisa y la de la Croix et Toilet de Austria los bocetos que de la cabeza y de las manos de su majestad hizo Naranjuez el laureado artista son sencillamente perfectos Aline tendrá la honra de posar por la regente y posará las mil maravillas pues tiene la dicha de poseer la misma estatura y el mismo tour de taille giro de cintura que la más elegante de las soberanas de Europa el comentario de Prat de Nantullet publicado en la ilustración española y americana relativo al hecho de que Aline posara tras haber realizado Raimundo los estudios del natural en Aranjuez posara como modelo de cuerpo de la reina regente viuda María Cristina de Habsburgo Lorena debió causar cuanto menos cierta incomodidad en España como ya apuntó Javier Barón de hecho el Ministerio de Estado había encargado el lienzo para que sirviera de modelo a los retratos oficiales de la reina y Raimundo se había desplazado a Aranjuez para realizar el estudio del natural ovalado que tienen a su derecha y que custodia como otros señalados este Museo del Prado cuando Raimundo envió el retrato definitivo a Madrid de 1890 el Ministerio alegó falta de parecido de la retratada y causó ciertos problemas en el pintor que tras recuperar el cuadro se negó a modificar la talla de cintura de la reina y terminó retirando el lienzo que a través de un amigo de Raimundo que era embajador de España en París se conserva actualmente digo el definitivo en la embajada española de París que es uno muy similar al último estudio el más elaborado que se conoce pero el cuadro definitivo tiene toda la reconstrucción todo el ornamentaje regio del escabel el trono etcétera tiene el fondo terminado pero la efigie la efigie que vieron la reina y el ministerio de fomento se parece mucho a la que tienen a la izquierda Raimundo ya había utilizado en cierta manera el truco o la comodidad de utilizar a Lin-Mason como modelo al menos de cuerpo de otras importantes representadas he encontrado esta subrette esta comediante del mundo de la comedia de la arte italiana trasladada a París del XIX que representa en la izquierda a Lin-Mason con el abanico que es una obra que ha salido en fecha relativamente reciente al comercio artístico internacional pero observen como la composición exceptuando las manos pero coincide incluso en las pulseras que lleva la elegante retratada sin duda una elegante burguesa del París del París de 1890 o 80 y algo que debió posar en algún momento simplemente para hacerse un modelo del natural del rostro y reutilizó de nuevo Raimundo el cuerpo de Lin-Mason la pose y el atrezzo del sillón Luis XVI para terminar a la elegante y coqueta parisina de la derecha claro esto era difícil que lo apreciara una burguesa del París del siglo XIX es bastante más problemático si se publica en la prensa española y relativo a una reina viuda concluyo ya desde los años finales del siglo antepasado la pintura de Raimundo sufrió el descrédito de la crítica el descen del gusto y el combate de los movimientos artísticos posteriores que consideraron caducos los valores que se defendían en sus obras tales como el refinamiento la emulación del pasado la pincelada firme y pulida la captación preciosista de los interiores y la destreza en la representación de las calidades táctiles de los objetos y los tejidos el corpus el total de obras de madrazo vulnerado por las vanguardias y severamente despreciado durante varias décadas por la historia del arte más rigurosa que se sentía mucho más atraída por las novedades que ofrecía la pintura del impresionismo ordenó bajo el heterogéneo epígrafe de pintura de género académica o galante todas las pinturas que no servían para defender un discurso en el que el naturalismo era el paso previo fundamental para el triunfo del impresionismo y las vanguardias históricas la disciplina de la historia del arte contribuyó así a menoscabar el aprecio de la calidad innata de la pintura de madrazo contaminada a ojos de ese tipo de historiografía por su estrecha relación con el mercado del arte y contribuyó a enterrar su indudable interés como el mejor vehículo para plasmar los gustos y la estética de la alta sociedad parisina de las últimas décadas del siglo XIX de los que la modelo Aline Masson fue uno de los paradigmas muchas gracias aplausos aplausos aplausos